¡Hola, hola! Un saludo muy especial a Mónica Arango, mi queridísima hermosa Moni. Un beso enorme, mil gracias. Y también quiero enviar un saludo desde mi casa en España, muy especial al periódico El Sol y dar las gracias también por la oportunidad de presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Massimo, con doble S. Soy cantautor latino-europeo. Actualmente radico en España, pero tengo una sorpresita para toda la gente de Cartagena. Porque aquí comienza mi promoción Juego Candela Digital Tour. Y tú eres parte de ella. Y me puedes conseguir en todas las plataformas digitales como arrobaelmáximo. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados como El Máximo. Estoy aquí para presentarme, para saludarlos a todos ustedes y para decirles muy pronto voy a estar por allá compartiendo mi música y mi ritmo con todos ustedes. Les confieso que antes de que ocurriese todo el confinamiento, yo venía de una gira internacional donde pasé por Estados Unidos, específicamente por toda la Florida. En diciembre estuve por Panamá. Tuve que regresar aquí a España a cumplir con unos compromisos y ocurrió lo del confinamiento por el COVID-19. Este tiempo me lo he tomado para componer nuevos temas, para dedicar e ir regalando un poquito de lo que van a encontrar en mi álbum musical, compartiendo mi primer sencillo llamado Fuego Candela. Lo puedes conseguir ya en todas las plataformas digitales como Máximo Fuego Candela. Y en YouTube y suscribirte y compartirlo. Fuego Candela es un tema bien picante que desde el primer momento te va a invitar a mover el cuerpo porque es un tropipop que va con una energía explosiva que te va a hacer bailar. ¿Cómo inicié en el mundo de la música? ¿Cuándo? Pues fíjate que mi papá fue fundador y pionero del pop rock en Venezuela en la década de los 70. Entonces la música de cierto modo y el arte ha estado en mi vida desde que no tengo ni siquiera uso de razón. Porque hay anécdotas que cuando mi papá se reunía con sus compañeros de la banda, los Flippers y los Impala, ellos al ensayar se veía que yo tenía buenas retentivas para aprenderme como la melodía porque no sabía ni hablar. Y iba muy entonado. En estos ensayos, o sea, era otro perteneciente más de la banda, pero como con tres, cuatro añitos. En mi vida fueron llegando mensajes de que la música por lo menos incursiona en la música. Yo vengo del teatro y del cine y de la televisión, pero cuando me tocó irme de Venezuela, porque yo quería seguir luchando por mis sueños y ya las oportunidades que habían ahí se habían agotado en su totalidad, me fui primero para Panamá. Y muy curioso mi estancia en Panamá porque entre uno de los oficios que me tocó hacer era vender arepas en la calle, en la zona bancaria de Panamá. Y tres años después estuve en Panamá en todos los medios de comunicación con el estreno de mi primer sencillo. Fue una experiencia transformadora porque te hace ver que para lograr las cosas simplemente tienes que trabajar por ellas. En la cuarentena que he hecho, pues fíjate, mira, la cuarentena ha sido, pensé que iba a estar más desocupado. Sí que tenía presentaciones y sí que tenía conciertos. Les voy a contar lo bueno del tiempo de haber estado en casa es que yo sí que estaba con la promoción de mis dos top singles que son Fuego Candela y Perdóname, que fue un tema que quise regalarles a mis fans en los momentos de confinamiento. Un tema que habla sobre el perdón y era una palabra que yo le estaba regalando en ese momento al mundo y en especial a nuestros seres queridos que de cierto modo hemos perdido y a veces quedan esas cositas pendientes. Así que el amor trasciende y por ello les decidí regalar en mi canal de YouTube este tema Perdóname. Continuando con la gira, pero ahora digitalmente, porque como te digo, ya mi gira y mi lanzamiento había iniciado en los Estados Unidos en el programa matutino Despierta Orlando. Me di la oportunidad también de centrarme un poquito, de enfocarme en cuáles eran los siguientes pasos de trabajar casi que todos los días y es por ello que ahora actualmente estoy haciendo home concerts, o sea, conciertos digitales. Por cierto, quiero hacer una rifa con todos ustedes y con toda la gente que vea esta entrevista a través de el periódico El Sol utilizando el hashtag ElPeriódicoElSol y MáximoFuegoCandela y siguiendo a estas dos cuentas por Instagram para hacerles un private concert en donde les voy a estar cantando y bailando todos los temas de mi álbum debut que son inéditos. Así que puedes tener ese privilegio de que desde aquí, desde mi casita, yo te cante a ti. ¿Qué te parece? Para mí Cartagena tiene un encanto muy especial porque justamente siento que tiene esa alma caribeña de la tierra en Venezuela en la que yo nací que es Maracaibo. Así que mi conexión con Cartagena de India es algo muy especial y es por ello que era el primer destino mi llegada a Colombia. Aparte de que tenía un matrimonio súper exclusivo y muy top en uno de los hoteles más importantes de Cartagena en donde iba a compartir con la novia y el novio y todos los invitados mi música. Ahora estoy compartiendo temas, baladas, mis baladas más íntimas, mis temas más profundos e intensos porque de cierto modo quiero unir a las personas, a mis fans, en un sentimiento que nos acerque al amor. Volver a amarte, vivo contigo, perdóname, que son temas que yo voy regalándoles en mis distintas redes sociales. Es como arroba el máximo, E-L-M-A-S-S-I-M-O en todas mis redes sociales porque allí siempre van a haber regalitos para ustedes. Las buenas noticias es que ya prontito, en un par de semanitas, voy a tener no solo fuego, candela en todas las plataformas de descarga, como ya le dije, sino que van a tener el álbum completito, completito, para que descarguen y añadan mi música a su playlist. Y de esta manera, cuando ya yo llegue a Cartagena, cantemos juntitos todas mis canciones. ¿Qué te parece? ¿Que cuando estoy por allá? Pues fíjate que les tengo la buena noticia de que en cuanto se pueda y ya abran las fronteras y de aquí de España podamos salir con todas las normas de seguridad, por supuesto, me van a tener allí completito para que bailemos y cantemos mis canciones. ¿Qué te parece? Así que en nada nos vamos a ver. Y ya de allí luego me iré para Bogotá, para Medellín y para Santa Marta, Barranquilla y para toda la costa porque si hay algo que quiero es conocer Colombia de principio a fin. ¿Me acompañas? ¿Qué es lo más difícil que me ha tenido que pasar o que, como decías tú, ¿qué me ha pasado? Pues lo más difícil ha sido el decidir estas pasiones y de verdad comprometerme de lleno en mi vocación de dedicarme simplemente a la música. Luego de yo venir de intentos con el arte interpretativo en cine, en televisión, yo nací, como les dije, en Maracaibo, un lugar muy similar a Cartagena y me tuve que mudar a la capital. En Maracaibo, aunque lo pudiese lograr la meca de alcanzar este ambicioso sueño de ser actor porque al principio era la actuación, tendría yo que erradicarme, mudarme y estudiar y hacer un poco de cosas en la capital. Así que cuando yo estaba muy jovencito, me mudé a Caracas y sí que me llegaron a asaltar dos veces, asaltos a mano armada violentos y de cierto modo yo me pregunté en ese momento si valía la pena, ¿no? Si valía la pena no por mí, sino por las personas que quedaban después porque yo arriesgaba mi vida por asistir a un casting, por ir aquí, por ir allá, por vivir solo, por, ¿sabes? por buscar ese sueño y hasta que un día porque mi mamá enfermo tuvo que regresarme a Maracaibo, mi mamá quedó menos válida y estuve viajando de Caracas a Maracaibo y de Maracaibo a Caracas hasta que un día decidí vender mi carro, vender todas mis pertenencias e irme y mudarme no de Venezuela sino ya a otro país. allí fue cuando me fui a Panamá y les comentaba que entre uno de los oficios que me tocó hacer fue vender empanadas porque ya no solo mi mamá estaba enferma y dependía de enfermeras y de cuidados especiales porque no podía valerse por sí sola sino que también mi papá había caído enfermo de cáncer. Esos momentos fueron bastante difíciles y complicados para mí y para mis hermanos. Como seres humanos no estamos exentos ninguno a pasar por este tipo de vivencias en donde en donde perdemos a familiares a seres queridos donde las personas que amamos enferman y me hice otra pregunta en ese momento cuando mi papá enfermó y la pregunta era cómo yo podía ayudarles más si estando allí o yéndome. La respuesta era que me tenía que ir. Así que con mucho dolor tuve que agarrar algunas pocas cosas y desprenderme de muchísimas otras cosas afectos familiares amistades y literalmente hacer un cambio en mi vida. Entonces estuve en Panamá de allí pude colaborar con la enfermedad de mi papá enviándoles dinero y luego recibo la noticia de que mi papá fallece. Me regresé evidentemente a Venezuela para estar con mi mamá para darle apoyo a mis hermanos y estar con mi mamá y hacer un viaje que mi papá y mi mamá tenían programados para final de año. Imagínate tú esas navidades y me llevé a mi mamá para Estados Unidos. Estuvimos mi hermana mi sobrina otros sobrinos que ya vivían allá mi mamá y yo. Y literalmente esa fue mi despedida con mi mamá porque ya luego de una temporada en la que estuvo conmigo en Estados Unidos yo la envié a Venezuela y me fui a Italia y estando en Italia recibo la noticia de que mi mamá fallece. Ahí se me vino el mundo abajo. Me pregunté es la pregunta del millón si realmente yo estaba viviendo la vida que quería vivir y si mi vida estaba siendo como yo lo imaginaba. No pude ir a Venezuela al entierro de mi mamá porque ya mi pasaporte estaba vencido en fin. Estaba solo estaba con un amigo pero estaba solo no estaba con un familiar ¿sabes? Y decidí venirme a España en donde me esperaba una amiga de toda la vida una amiga de la universidad a quien amo y adoro y me recibió en su casa porque me vine con una mano alante y otra atrás y súper deprimido. Y literalmente decir una mano alante y otra atrás porque entre haber recibido la noticia de lo de mi mamá el estar solo en Italia cuando ocurrió la noticia decidí venirme a casa de esta amiga que me recibió y justo el día que yo me estaba yendo al aeropuerto perdí mi cartera gracias a Dios no perdí el pasaporte pero perdí mi cartera con toda mi documentación con el poco dinero que había podido ahorrar estando en Italia haciendo alguno que otro trabajillo porque tenía muy poco tiempo me tomó tan de sorpresa todo y entré en tanto desespero que bueno perdí la billetera lo bueno es que a los días la billetera apareció y me la enviaron de Italia acá con el dinero que tenía dentro que tal Dios existe y como les comentaba les me encantaría contar con el apoyo de todos ustedes siguiéndome en mis redes sociales como El Máximo puedes entrar en El Máximo en YouTube suscribirte a mi canal y compartir los dos temas musicales que tengo allí que son perdóname y fuego candela y añadirlas a tu playlist desde Spotify como Máximo Fuego Candela seguirme en Instagram como arroba El Máximo en TikTok El Máximo por todos lados El Máximo seguirme compartirme darme corazones amor y todo lo que quieras un beso enorme Cartagena